Vivifícame, vivifícame, vivifícame Por favor Señor, obra en mi interior, tómame aquí estoy Confesando a flor de labios y mi corazón en manos Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh que grandame Vivifícame, vivifícame, vivifícame Por favor Señor, obra en mi interior, tómame aquí estoy Confesando a flor de labios y mi corazón hermano Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh que grandame Vivifícame, vivifícame, vivifícame Por favor Señor, obra en mi interior, tómame aquí estoy Confesando a flor de labios y mi corazón hermano Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh que grandame Vivifícame, vivifícame, vivifícame Vivifícame, vivifícame Por favor Señor, obra en mi interior, tómame aquí estoy Confesando a mi interior, tómame aquí estoy Confesando a flor de labios y mi corazón hermano Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh que grandame Confesando a flor de labios y mi corazón hermano Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh que grandame Confesando a flor de labios y mi corazón hermano Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh que grandame Confesando a flor de labios y mi corazón hermano Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh que grandame